Está en cancha Boca Juniors, así lo recibe el público Capitaneado por Rolando Schiavi Más joven que algunos jugadores de su equipo Y aquí estamos con los 11 de Julio César Falcioni Orión, el arquero, la línea de fondo Con Sosa, Schiavi, Caruso y Coña El equipo de Falcioni Este es, parece que el equipo de Falsioni De gran pegada El volante que juega con el 32 en su espalda Inclusive ha recibido Como en aquel empate frente a Colón de Santa Fe Hoy estaría en una posición mucho más cómoda Peleando el título Hay fútbol en la bombonera Ya están jugando Boca Compañeros y campeones Diego Caña, entrenador de estudiantes Y Guillermo Barros Esqueloto del lado de Lanús Vélez se puede considerar campeón la fecha próxima Al quedar dos fechas solamente Habrá que ver la suerte de Lanús en la próxima jornada No había conexión de Paredes Va de una banda a la otra Desprolijo los dos La recupera Paredes Juga Boca con Fernández Tratando de triangular Boca en posición ofensiva Llegará este centro sobre el reino Primero el enganche El remate de Zurda Respuesta de Saja De Zurda Paredes Allí va Boca Tratando de despegar de contraataque Con Paredes Recibe un corte impecable de Ortiz Después la falta Ahí está Acosta Ahora recostado sobre la izquierda El pase para Paredes Controla el 32 Un poco El cabezazo es defensivo Villar que termina completando a medias Vuelve a jugar Boca en ataque Llegará este centro Y sale Colazo Y ya controla Santiago Silva A ver si puede responder Boca Ahora con Paredes Acelera El enganche de Boca Ahora hace la pausa Para que lo acompañe En la línea de volantes Ahora con el manejo del balón Ahí está Leandro Paredes Le pasa Colazo Engancha hacia adentro Paredes Erbiti que revierte la jugada Y no poder implementar su idea No hay tiempo Juega Boca con la pelota En el centro del campo Ganando 1 a 0 El clásico frente a Racing La clasificación en la Libertadores Del año próximo Y que tiene Racing Perdiendo una nueva pelota En el centro del campo Y la apertura Para que corra Lautaro Acosta Allí controla El 7 de Boca Por izquierda El enganche Puede haber segundo tanto Ahora los pies de Leandro Paredes Que amaga el remate Enganche va por afuera Contro en el partido Este es el envío De Walter Erbiti El centro en el área Doble despeje La pifia es de Villar Queda jugable la pelota Ahí va Boca Buscando una nueva jugada Buena triangulación No, no, Paredes tiene pase Pero saca el remate Gol Gol En este escenario A Racing Y con chances matemáticas A 5 puntos De Vélez Con 6 unidades por jugar Explosión ese remate Realmente como decía Rodrigo Villalonga No la vio Saja Nunca la vio pasar Y qué pifia Por Nico Blandi Compañía el de Leandro Paredes Cabezazo defensivo Cabezazo defensivo Que Diva Nuevamente en los pies De Paredes Juega Boca Con la última Se cumple El minuto Que daba Delfino Se van a descansar Está ganando Boca 2-0 Goles Va a proponer Racing El hecho de Ya no sólo de arriesgar O de ir Porque cuestión de ir Y ellos Encuentra algo De situación inofensiva Hay fútbol En la bomonera Segunda etapa En marcha Para jugar a la misma Velocidad de los pibes Ahí están entonces Los dos candidatos Camoranesi por un lado Con pierna izquierda Siempre buscando A Silva Que la baja Y que corre Para recibir este pelotazo Bien la intervención Que ahora deriva En Vistina Donde Arsenal Se quedó con la final Por penales Frente al Genais Y que de alguna manera Marcó un punto De inflexión En lo que es La salud Del ciclo de Falcioni Sí, sí, sí Sí, 90 Se lo llevó por delante El equipo de Sarandí En el comienzo del partido Y le da Orión Pero sigue en juego La pelota Termina despejando Ahora sí La última línea De los de Falcioni Que juegan con Silva Y con Acosta Oportunidad Ahí está Paredes Qué difícil Con este tiro libre Allí va Leandro Paredes Gol Gol Tiro libre de Riquelme Le pegó A los Román La pelota no se mete Tan esquinada Ni muy arriba Decíamos esto Hernán Qué difícil para un arquero Porque un remate Ni a recta Se tiene que jugar En un palo Y no le va a dar chance A la reacción La calzó La calzó perfecto Paredes Goleada de Boca Floja la reacción De un Saja Que no llega No llega Más allá de la movilidad De piernas Y también el festejo Con el topo Gigio No va a reemplazar Paredes Al jugador de la talla Y del significado De Riquelme Ahora sí Porque este presente de Boca Alimentaba la expectativa De que volviera Riquelme Pero seguramente Con cierta reticencia No encuentra aire Acosta no ha parado De picar Reventó el travesaño Paul Fernández Ha jugado muy bien Y obviamente La figura de Leandro Paredes Mirá cómo engancha Con qué confianza Pasan los volantes Con estos aplausos Con esta ilusión De cara a lo que viene La figura de Leandro Paredes